Dependencias de Naciones Unidas que velan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes dan cuenta que al menos 60 menores de edad guatemaltecos son detenidos diariamente en la frontera con los Estados Unidos. Según UNICEF, más de 50 niñas y niños guatemaltecos que viajan a Estados Unidos son detenidos en la frontera con ese país. Las cifras que nosotros tenemos oficiales es que están deteniendo 34 niños diarios en Estados Unidos en frontera con México y en México están deteniendo 26 niños todos los días. Es decir, 60 niñas y niños guatemaltecos que viajan solos, no acompañados hacia Estados Unidos que están migrando son detenidos cada día. Pero estos 60 niños que detienen es solo un síntoma que muestra cómo cientos emigran al norte para buscar el sueño americano. Por cada niño detenido, normalmente los estudios dicen que hay cuatro que no fueron detenidos. Entonces estamos hablando de que 300, al menos 300 niños están saliendo de este país todos los días, no acompañados hacia México y Estados Unidos. Sin duda estos 300 niños que todos los días salen del país, 300 adolescentes, la mayoría están entre los 13, 14, 15, 16 años, son el capital humano más preciado porque son niños y adolescentes que han estudiado primaria, son niños y adolescentes y niñas que tienen ganas de vivir, son muy inteligentes, son muy astutos y son muy valientes. Estamos perdiendo a lo mejor de este país. Como respuesta al informe presentado por UNICEF, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco anunció el lanzamiento de una campaña de concientización que busca contrarrestar la migración de niños y niñas hacia los Estados Unidos. Según las autoridades de Cancillería, la campaña busca advertir sobre los peligros que se han recrudecido en la ruta hacia suelo estadounidense. Lo que como Cancillería estamos haciendo es coordinando con las instituciones de gobierno y por supuesto con la cooperación internacional para trabajar de manera fuerte en el tema de la prevención. Hace tres semanas hicimos el lanzamiento de una campaña en Santa Cruz del Quiché. Esta campaña es específica para niños, niñas y adolescentes y sus familiares. Se llama ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Lo que pretende esta campaña es decirle a los niños, primero, prevenirlos de no migrar de esa manera. Segundo, informarlos, orientarlos de cómo, si desean ellos migrar o viajar a Estados Unidos, cómo lo deben de hacer a través de una visa. Y por supuesto les damos a conocer los riesgos que implica la migración irregular en su tránsito por México y en su ingreso a Estados Unidos. Estamos fortaleciendo nuestra red consular, no tenemos muchos recursos, pero estamos haciendo un gran esfuerzo.